Ven y dime todas esas cosas, invítame a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame estrechar tus manos y regalarte unas pocas ilusiones Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien Yo te escucharé con todo el silencio del planeta Y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país Ay, déjame ver cómo es que floreces con cinco pétalos de absorber Cinco sentidos que te roban solo un poco de tu ser Y cien veces para vivirte debajo de una misma luna Y otras nueve pasarán para sentir que nuevas flores nacerán Y que cada estrella puede ser una flor Y así regalarte todo un racimo de estrellas No dejes que amanezca, no dejes que la noche caiga No dejes que el sol salga, solo déjame estar junto a ti No dejes que el sol salga, solo déjame estar junto a ti Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una jarita de queso blanco Y al sur una montaña de berro y miel Oh, 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 oh Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mahuay Bajar por la colina de arroz graneado Y continúe el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi cosecha, chepitis alegre Siembra una llanura de patata y fresas Ojalá que llueva café Ojalá el otoño en vez de hojas secas Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mahuay Bajar por la colina de arroz graneado Y continúe el arado con tu querer Ojalá que llueva café en el campo Pa' que la realidad no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Hidalgo oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo